Líderes sociales, ediles y concejales de Soacha fueron amenazados y declarados objetivo militar por el autodenominado bloque capital Águilas Negras. En panfletos y mensajes anónimos, el grupo califica a estas personas como colaboradores de la guerrilla. Entre los amenazados por las Águilas Negras está el concejal de Colombia Humana, Heiner Gaitán Parra, quien recibió advertencias junto a 15 personas más que pertenecen, entre otros, a organizaciones sociales, juntas de acción comunal o asociaciones de vendedores ambulantes. Somos declaradas objetivo militar. Allí se encuentran liderazgos del movimiento social en lo juvenil, en lo comunal, en lo sindical, en la defensa de los vendedores informales y muchos de ellos integrantes de la Colombia Humana UP. En los panfletos también se declara objetivo militar inmediato a personas de organizaciones LGBTI y de grupos de derechos humanos. Es hora que la administración del alcalde Juan Carlos Saldarrega no solo se pronuncie ante el contenido de este panfleto amenazante, sino también para abandonar el negacionismo sistemático que se ha tenido frente a esta situación. Si no los mata el coronavirus, los matamos nosotros. Se sentencia en un anónimo que ha sido enviado por este grupo a los correos de quienes han sido objetivo de sus amenazas.